Hola, hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Sagitario el día más a este vuestro canal Tatarot Alma Gitana. En esta ocasión, mis queridísimos Sagitarios, estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza, de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Como podéis comprobar, en esta ocasión estoy llevando a cabo la lectura a través de la taza de los símbolos. Me es indiferente. A veces hago la lectura desde la norma, que no lleva símbolos, y bueno, en otras ocasiones desde esta. Me es indiferente. Gracias Sagitario por los likes y visualizaciones y por vuestro cariño. Gracias a todos los antiguos suscriptores. Y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estáis, os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también lo es que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todos. Y recibirás todos por la sencilla razón de que si clicas en la opción donde dice todas, te llegará todo el contenido que yo suba y no te perderás nada. Son lecturas generales, por ello debes de tomar solamente, Sagitario, lo que te resuene y adaptarlo a tu historia. Lo que no, suéltalo y se lo dejas al universo. Y ya para finalizar y comenzar, sin más esperas, son lecturas a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Hay un dinero que estáis esperando, en algunos de los casos es una cantidad más grande, en otros de los casos es una cantidad media o pequeña, pero vais a estar teniendo noticias. Esto para un grupo más minoritario de Sagitario. Para otros hay un dinero que aunque no sea una cantidad exagerada, pero que tú consideras que es tuyo. Esto te tiene mal porque tú consideras que es tuyo y esto está ahí, sientes y consideras que está ahí parado, que está retenido, que te lo tienen obstaculizado. Pero vais a estar teniendo la comunicación de un hombre, en este caso un hombre con muchas energías de tierra, su ascendente en tierra, dicen aquí, Sagitario, que esta persona va a ser quien te va a estar comunicando, quien te va a estar comunicando que este dinerito, sea la cantidad que sea, como digo, mayor, menor o pequeña, es tuyo y te van a estar indicando que esto ya lo tienes disponible. Hablan aquí también que un hombre que se encuentra en otra ciudad, en otros casos, en otro país, un hombre que fue tu pareja, bueno, en definitiva tuviste alguna situación sentimental con él, hombre con energías de tierra, pero también de aire. Esa persona está en estos momentos, para gran parte de vosotros, en otro país. Dicen aquí que va a estar viajando, dicen aquí que se haya muy arrepentido de lo que te hizo, de su comportamiento contigo, Sagitario. Y dicen que la idea es de venir para quedarse a tu lado para siempre, lógicamente lo demás va a depender de ti, de que tú aceptes de nuevo a esta persona en tu vida o no lo aceptes. De verdad es que lo que yo tengo aquí en vuestro café es totalmente esta persona lo que te viene diciendo es cierto, no es ninguna mentira y viene realmente porque te sigue amando, no hay más. Quienes estáis en pareja, semana muy buena, donde hay un viaje que lleváis tiempo queriendo hacer, no lo habíais podido hacer, semana entrante a la siguiente lo vais a poder hacer, es un viaje a sitio de agua o cruzando mar. Pero lo que es a nivel sentimental, tengáis el tipo de situación que tengáis, muy muy bien, semana entrante, incluso personas que a lo mejor estáis esperando a que vuestra persona os haga esa petición de formalizar la relación, si hasta ahora no te lo había pedido, o te haga tal vez la petición de casamiento, de convivencia, esto va a estar sucediendo para algunas personas de mis queridísimos Sagitario en pareja. Posibles embarazos para un grupo de mis chicas Sagitario, más minoritario el grupo, ¿de acuerdo? Para algunas, y como digo un grupo minoritario. Tenéis que tener cuidado, aquí dicen, vais a tener cuidado, me refiero a las mentiras, a las trampas. Aquí vais a estar probablemente cogiendo en una mentira a una mujer que ya conocéis del pasado, mujer con muchas energías de tierra y de aire, esta mujer es como que no os va con la verdad, hay algo que esta persona oculta va hablando de vosotros a vuestras espaldas, o hay algo desde luego que os vais a enterar, tener mucho cuidado con esta persona. La edad oscila, su edad es de 45 años en adelante, me indican, ya la conocéis de hace tiempo, incluso puede que esté apartada en este momento de vuestra vida, o se haya alejado ella o la hayas alejado tú. Mucha precaución con esta persona, ¿vale? Mucha precaución. Lo que tiene que ver con la salud, nunca diagnósticos, siempre orientación preventiva, tenéis que controlar ese nerviosismo, esos momentos de ansiedad por una pena de amor que estáis pasando. Te dicen, quítate ya esa pena porque esa persona del pasado con la que llevas mucho tiempo en bloque, en desconexión, esta persona se va a estar comunicando contigo. Esto es para otro grupo de mis queridísimos Sagitarios. En este caso, tu persona tiene energías de fuego y de tierra. Puede ser del signo que sea. Nos siguen hablando de tu salud, aquí donde dicen que tenéis que controlar vuestro sueño, que reajustar el sueño, que lo comentéis con vuestro médico, ¿vale? Para que os pueda tratar esta situación porque no estáis durmiendo nada. Por lo demás, yo veo bastante buena estabilidad para gran parte de Sagitarios en lo que se refiere a la salud, en lo que se refiere a lo laboral. Si tú estás esperando para cambiarte por un cambio, ya sea dentro de la misma empresa o a otra diferente, y te estás moviendo para ello, es una semana muy positiva, semana entrante para llevar a cabo este cambio en lo laboral. Como si tú tienes empresa y quieres hacer ese cambio, trasladar tu empresa o hacer algún cambio dentro de tu empresa, se te va a estar dando la posibilidad de que lo puedas hacer. Aquí va a haber un cambio de casa positivo. Para otros dicen que aquí estáis teniendo una guerra muy grande, una lucha muy grande, con más de una persona, por una situación de una vivienda, en algunos de los casos, en otros de los casos, por una vivienda y por un local u oficina, por ambas situaciones. Probablemente esto esté en reparto de herencia y ahí es donde estáis teniendo todavía esta guerra. Si tú te preguntas, ¿ganaré esta guerra, Maribel? Si, totalmente, ármate un poquito de paciencia, sigue, bueno, utilizando tú, tu mejor estrategia, con la verdad, como la tengas que utilizar, porque esto lo vais a estar ganando. Lleva una persona con muchas energías de tierra y de agua para quedarse en tu vida, para quienes estáis solos y solas. Una persona que está muy acomodada, económica y laboralmente, ¿vale? Lleva otra persona con muchas energías de agua, cáncer, piscis, escorpio, ascendente, que viene de una gran traición en el amor, sobre todo en la última relación, dicen aquí, que ha tenido. Viene con la verdad, es una persona muy sensata y que es de relaciones serias, no es de aventurillas, ¿vale? No es de aventuras. Tu economía va a comenzar a mejorar, no para todos, ojalá, pero sí para una gran parte de mis queridos Sagitario. Va a mejorar bastante. Aquí hay un hombre, puede ser director de banca, como puede ser un familiar tuyo, como puede ser un padre, como puede ser un hermano o un buen amigo, que gracias a esta persona, a este hombre, hombre con muchas energías de agua, te viene un cambio muy bueno a tu situación económica o a tu situación laboral, pero claro, laboral, lógicamente la economía trasciende de lo laboral. Entonces puede ser que este hombre te esté dando un puesto de trabajo, como puede ser un directivo de banca y te va a estar aprobando ese crédito, o como puede ser alguien que a lo mejor te vaya a ayudar a mover ese dinero que se te debe desde el pasado y te lo vayan a estar pagando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen es que la justicia divina y la terrenal, si tenéis alguna situación de justicia en lo terrenal, la vais a estar ganando gran parte de vosotros. Vais a tener pronto la comunicación de un juicio, ¿vale? En algunos de los casos son dos juicios, porque la parte contraria, si tú lo ganas, es como que va a recurrir probablemente, o vas a recurrir tú, en otros casos se celebren dos juicios. Tenéis que tener mucha precaución con todo lo que tenga que ver con pertenencias de valor y con el dinero, con tarjetas de crédito, etcétera, porque aquí sale un cierto peligro bastante de robo, de sustracción. Cuidado también con una posible clonación de tu tarjeta bancaria, cuidado con esas gestiones que lleváis a cabo vía online, ¿vale? Tienes que tener mucha precaución, pero en definitiva aquí dicen mucho triunfo, mucha victoria para Sagitario en todo lo que tiene que ver con las finanzas. Se vienen pasando una etapa de gran quietud y bloqueos financieros. Ahora esta situación se viene arreglando a partir de ya. Dame un segundito que puedo decir la persiana, porque había muchísimo sol y de repente... Y dame un segundo, voy a coger un caramelo... Y ya estamos. No te requieres, Sagitario, te invito a que sigas hasta el final del vídeo, porque al final del todo, antes de cerrar el vídeo, yo voy a barajar una baraja y vais a formular una pregunta, algo de lo que más te interese. Habrá tres cartas, sacaré tres cartas, la 1, la 2 y la 3, podrás hacer una pregunta a cada carta, si tú así lo quieres, y si quieres hacer solamente una, pues a la carta que tú elijas, a la 1, a la 2 o a la 3, así que no os lo perdáis. Sagitario, que Arcángel estará protegiendo fuertemente a Sagitario, se han volteado varias, pero nos quedamos con la primera, sacamos por orden, Arcano 17, la estrella con el Arcángel Jofiel. Jofiel te dice, Sagitario, un sueño se hace realidad, tienes que creer más en ti, esto es el final de una situación difícil. Ahí lo tienes. Con Jofiel. Si tú le quieres hacer, al hacer las peticiones, ponerle una velita, pues sería velita blanca, a lo largo de semana entrante. Y le haces a Jofiel tus peticiones. Me dicen los guías que miréis el mensaje que tiene para vosotros, el 11-11. 11-11, que miren ese mensaje. 11-11. Sagitario, que mensajes tienen tus guías, tus ancestros para ti, sabes de este fantástico y sabio oráculo. Para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. 12-11. 12-11. 12-11. Va a ser una semana, un segundito, donde tal vez te vas a estar compadeciendo de alguien, a lo mejor de algún enemigo o enemiga, de alguien que te ha hecho daño. Que has sido muy traicionado, traicionada a Sagitario, pero te dicen que eso no impide que puedas confiar también en personas que tal vez no se merecen, que desconfíes en ellos. Te dicen que empieces a confiar un poquito más en los demás. Que sí que es cierto, dicen aquí, que tienes que pasar página o de alguna persona o personas o de alguna situación. Semana con buenísima y fuerte protección de parte de tus guías y de tus ancestros. Te indican que ese talento tan maravilloso que tú tienes, que lo des a conocer, que lo saques a conocer al mundo. Llegan para ti viajes. Puede que hagas dos, a lo mejor semana entrante o semana entrante hagas uno y luego después hagas más de uno porque viajes varios vienen. Límites. Aquí te indican que pongas límites a una persona o a unas personas o a una situación. Vosotros sabréis que estéis muy pendientes de los sueños. Pongáis una libretita y un lápiz en vuestra mesilla de noche porque van a estar dando mensajes muy revelatorios en vuestros sueños, vuestros guías y vuestros ancestros. Por ello te dicen también te vas a sentir muy inspirado, sagitario, percibiéndolo todo con ese tu tercer ojo con apertura, una gran apertura. Visualiza en tu tercer ojo y tu sexto sentido súper, súper desarrollado. Te van a estar dando tus guías y ancestros esa luz y esa inspiración que vas a estar necesitando. ¿Vale? Así que fantástico y maravilloso. Voy a dar con vuestro permiso un traguito de agua. Estaba pensando qué oraculo iba a utilizar para mirar a ver si tu persona de interés del pasado se va a comunicar contigo y tengo aquí uno de mis oraculos de mi extensa colección de Lenormand. Para Sagitario Sol, Luna, Venus o Ascendente que quiere saber si tu persona de interés del pasado con la que a día de hoy están en bloque de conexión total viene de fiel para este primer grupo viene para quedarse ¿Por qué? Porque está locamente nos dicen los nardos sigue enamorado o enamorada de ti. Segundo grupo La cigüeña La persona viene trasladada viene emigrando de otro país viene a tu lado para quedarse deja atrás todo el pasado y vienen los anillos pidiéndote un compromiso queriendo comprometerse contigo la niña que en otros el inormal es el niño pero es igual en algunos de los casos tenéis ya descendencia con vuestra persona en otros no aquí también por otro lado nos dicen que tu persona en este caso hombre quiere un renacimiento de vuestra historia con el árbol viene quedando estabilidad entregándote amor en abundancia corazones mi Sagitario eso te dicen los peces ¿Vale? Númeritos de la suerte para mis queridísimo Sagitario comienzo por ese número de décimo de lotería para Sagitario que estéis en países que lo podáis conseguir uno más número completo es el 57.712 el 13 os estará dando buenísima suerte también el 8 y el 88 también el número 14 también el número 12 también el 17 el 8 y el 88 estaréis vibrando altísimo con el 7 7-7 5-5-5 11-11 el 11-11 acordaros que me lo han dado mis guías cuando estábamos en la lectura anterior y aparte lo que os estoy indicando los números los vais a encontrar en Google los mensajes de de todas las numeraciones procedo a sacar las letritas de nuestro saquito mágico de las letras que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor para Sagitario Sol Luna Venus o Ascendente puede ser que ya estén en tu vida Sagitario o estén a punto de entrar en ella la letra X la S la letra F de Fernando letra H letra D y V de vida de vivir pueden ser personas que ya estén de tu interés sentimental en tu vida insisto o que estén a punto de entrar en ella iniciales de nombre o apellidos y haz tu pregunta Sagitario porque ya vamos a responderte tu pregunta vamos a utilizar este tarot creado por un compañero mío de televisión este tarot además yo se lo quise pagar y me dijo no 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 Maribel este te lo regalo yo porque quiero fantástica persona un gran compañero un gran profesional como la copa de un pino no lo puedo mencionar porque no sé si le agradará o no le agradará hay que respetar bueno vamos con Sagitario Sol, Luna, Venus o Ascendente que quieren saber un sí o un no a la pregunta que van a llevar a cabo o a las preguntas una a lo mejor a la carta 1 otra a la 2 otra a la 3 para Sagitario Sol, Luna, Venus o Ascendente Sagitario carta 1 la 2 y la 3 espero que ya hayáis pensado bien 5 de espadas tu respuesta a la pregunta que has hecho la carta número 1 te dicen que no de momento no quiere decir que este no sea para siempre pero de momento es 1 5 de espadas aquí ha habido una pérdida o la está viendo o pudiera haberla ¿vale? cada uno habréis hecho una pregunta distinta pero hayáis hecho la que hayáis hecho de momento es un no insisto no significa que sea un no para los restos de la vida de momento y temporalmente es un no y es algo que te ha ocasionado para ti ha sido una pérdida o lo pudiera estar siendo o pudiera serlo ¿vale? carta número 2 ni es un no ni es un sí tenemos ahí la puerta entreabierta no está bien ni está cerrada ni está abierta del todo pero te dicen que hay esperanzas a tu pregunta hay esperanzas que no las pierdas puesto que la puerta la tenemos entreabierta ¿vale? número 3 sí sí y sí y mil veces sí tenemos la estrella el arcano 17 tenga que ver con dinero tenga que ver con salud tenga que ver con amor con lo que tenga que ver ¿vale? frente a tu pregunta frente a esta situación sea de la índole que sea de lo que quiera que sea es un sí rotundo y con mucho triunfo voy a tapar la estrella porque aquí viene en este tarot muy destapadita no vaya a ser que Youtube no me permita el vídeo ¿vale? entonces la estrella sí y con triunfo si es un dinero te lo dan si es un juicio lo ganas si es por tu salud mejoras se presenta una etapa fantástica maravillosa si es si vas a tener noticias de esa persona de tu interés sí si es si la persona que te interesa te va a pedir una estabilidad sí en fin de lo que quiera que sea de lo que quiera que se trate es un sí rotundo y con el triunfo total y absoluto ¿vale? con perspectivas brillantísimas respecto a tu pregunta y con buenísima estrella ¿de acuerdo? es lo que nos dicen bien amores ahora ya si que hemos llegado al final os dejo las letritas por si queréis hacer una foto muchísimas gracias Sagitario por vuestro cariño like y visualizaciones y si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis con familia con amigos con todas las personas que tú sabes que requieren de esta orientación que requieren de esta gran ayuda y con ello te estarás ayudando a ti mismo Sagitario ¿por qué? pues muy sencillo porque si tú clicas en lo primero si te suscribes clicas campanita en cada vídeo que veas y me regalas ese like y compartes el vídeo el canal seguirá hacia adelante y yo te podré seguir ayudando como lo vengo haciendo durante cuatro años y medio ¿vale? y me consta y lo sé porque además porque lo sé y porque vosotros mismos también me lo corroboráis y me lo confirmáis bien os quiero Sagitario os deseo una semana súper feliz y maravillosa os envío besitos luz y bendiciones chao ¡Gracias!